Bueno, y ahí teníamos la primera parte del recuento de los momentos más especiales que vivimos en este 2022. Todo el elenco de primera hora, ahí pudieron ver a una mujer espectacular, que era el show. No, pero es que qué momentos más bonitos recordar cómo pasamos en Semana Santa. Bueno, acá está el doctor no ve conmigo antes para que comentemos eso. Ya viste esos momentos. Vos fuiste parte de todo. Sí, en todo estuve yo, de hecho. Solo no estuve en el de las madres, pero sí en el del padre, por supuesto. Ese día traje a Luca, hacían las imágenes, hoy ando con mi otro hijo. Hoy ando con mi hijo grandote, pero que es el más chiquito. ¿Y cómo se llama nuestro acompañante hermoso el día de hoy? Mira, tiene tres nombres. Tres nombres. Se llama COVID con Tiltomás. COVID con Tiltomás, ok. Tiene unos nombres como que muy peculiares, pero creo que se entienden perfectamente por qué se llamaban así. Y ya como te decía, fueron momentos muy bonitos, momentos muy especiales que vimos en este 2022. Y COVID con Tilt yo creo que se siente como que más cómodo ya. Ahorita ya está como más tranquilo. Está un poco nervioso, pero ahora ya está bien relajado. Para la gente que me pregunta, es un gran danés y este está cachorrito, tiene siete meses. ¿Y cuánto mide más o menos? Le hace falta, a la cruz ya mide 60 centímetros. Solo miren, a ver, me voy a hacer yo aquí al lado de él y somos casi del mismo tono. Para que miren la cabezota. Que si te haces tan hermosa. Vení, 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 vení. Vení, conchito, porque tenés como pen. Está tímido. Es su primera vez en televisión, eso es. Está un poco tímido. Sí, pero bueno, hoy vamos a hablar de un tema importante. Contame. Mira, ya pasó, ya pasó la Navidad y te regalaron un perro. Y ahora la pregunta es, tengo un perro, ¿ahora qué hago? ¿Qué hago con este espectáculo? Me regalaron una mascota, ¿ahora qué hago? ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Bueno, la primera recomendación sería, compré mi libro. ¡Compré mi libro! Ahí están todas, paso a paso, desde la gestación hasta que los perros, los perros están viejitos, todas las enfermedades más comunes que le pueden afectar y tenemos una respuesta para cada una de ellas. Entonces, es sumamente importante. Pero aparte de eso, bueno, ahora que ya te regalaron una mascota o que ya adquiriste una mascota, ¿qué es lo que vas a hacer? Vas a apartar tiempo. O sea, de tu agenda apretada que tenés, vas a apartar tiempo y decir, yo por lo menos le voy a dedicar a mi perro una hora diario. Y eso te lo vas a proponer en el 2023. Va a ser una de sus cuentas que vas apuntando. Exacto, le voy a dedicar a mi mascota una hora diario. Así sea de la mañana o de la noche, pero lo debo hacer todos los días. Tu mascota lo va a agradecer, ya que ellos requieren de mucha atención. Y por lo menos, si te regalaron un perrito como este, necesitas caminar por lo menos una hora diario, todos los días. Si me regalan una belleza como esta, ustedes saben todo el cuidado que requiere esto. O sea, tendrían que ser sacos de concentrado. Que me lo regalen, dice, con comida incluida. Llevarlo a deslanar por lo menos cada 15 días. Por lo menos cada 15 días. Porque les cuento de que a los perritos, o sea, hay muchas personas, de hecho, en el especial de Navidad, estuvimos hablando con Samantha Porto Carrero de La Peluga, acerca del cuidado de los perritos con pelo corto. La gente cree que no hay que bañarlo ni acercarlo. De que solo se baña y se le echa agua y sabón y ya, pero no. Ellos tienden a botar mucho pelo. Miren, por ejemplo, yo acá lo acabo de sobar y háganme, háganme sumaquilo mucho de ese hermoso. Ahí hay la palmita de Carlita. De cámaras, miren. Ahí está el pelito. Ya tengo yo pelitos del contil. Del contil y es algo completamente normal. Y la gente debe saber eso. La gente debe saber eso. A los perros grandes hay que deslanarlos, quitarles todo el pelito muerto. Y eso hay que hacerlo constantemente. Y aparte que ellos mudan pelo. Ellos mudan pelo, entonces hay que hacerlo. Y eso yo me debo comprometer. Entonces, tengo mi mascota, ¿qué hago? Aparto, por lo menos mi tiempo, una hora. ¿Qué hago? Me comprometo, no conmigo, no con el veterinario. Me comprometo con mi mascota. Con mi mascota, con mi mascota, a hacerle un buen control sanitario. ¿Esto qué significa? Llevarlo para su cita de vacuna, llevarlo para su cita de desparasitada y darle su desparasitante externo también. O sea, tratamiento contra pulgas, jarrapatas ácaros, tratamiento contra parásitos gastrointestinales y la vacuna requerida, que eso es un compromiso para toda la vida con la mascota. ¿Por qué? Porque se ven de revacunar una vez al año los perros. Y la desparasitada mínimo es cada tres meses. Mínimo. Entonces, ese compromiso yo lo debo adquirir con mi mascota ahora que ya tenés tu mascota. De hecho, es algo súper bonito porque nos regalan de todo tipo de perros. Por ejemplo, ahí estamos viendo un Fraze Poodle, yo creo. Un Poodle, ese es un Miguel. Ay, qué cosas más hermosas. A mí me encantan, la verdad. Usted sabe que yo tengo mi Mía Sofía. Mi Mía Sofía también. Cada perrita tiene sus tipos de cuidado diferentes. Y como decía el doctor, él tiene su libro que se llama 101 Preguntas a un Médico Veterinario. Y ahí ustedes van a poder encontrar las preguntas más frecuentes que le pueden hacer ya. Así que, ¿cómo lo baño? ¿Cómo lo baño? ¿Qué le doy de comer? ¿Cuántos esparacitos? ¿Qué le doy de comer? ¿Qué es malo que coma? ¿Qué no? ¿Cuánto va a hacer ejercicio? O sea, todo eso está ahí en el libro. Ahora, otro de los cuidados. Ahora, tengo mi mascota y ahora, ¿qué hago? Una de las preguntas más o menos, ¿qué le doy de comer? ¿Y con qué frecuencia le doy de comer? Yo sé que tengo un perro y que aún quiero comprar las croquetas, el concentrado, pero ¿será que qué concentrado le sirve a mi perro? Igual con los gatitos también, porque regalan gatitos. Y usted sabe que con los gatos, los gatos llegan a veces a tener hasta sobrepeso. Igual que los perros, pero los gatos es mucho más fácil. Es mucho más fácil y después de castrado. Ahora, y eso es un compromiso. Si tu mascota es un gato y te regalaron un gato o adquiriste un gato en esta temporada de Navidad, de fin de año, te tenés que comprometer con tu mascota, no con el veterinario, castrarlo. Si es un gato, extirparle sus testículos. Y si es una hembrita, pues quitarle su útero y quitarle los ovarios. Esto te va a asegurar de que el gato no se te vaya de tu casa y va a prevenir múltiples enfermedades. Entonces vos tenés que adquirir ese compromiso. Adquiere un gato, yo sé que lo tengo que castrar. Tengo que ir recogiendo para su cirugía y creando un ambiente adecuado para el gato. Y usted sabe que también en esta época, bueno, hay de todo tipo de mascotas, ¿verdad? También están las mascotas exóticas. Por ejemplo, yo dije una vez que yo quería un eristo. Los eristos son súper bonitos, pero me imagino que también tienen sus cuidados. Tienen cuidados especiales. Y cuidado con los erizos. En esta temporada yo sé que les regalaron erizos a algunos de ustedes. Los erizos son animales diurnos. ¿Eso qué significa? Que su actividad física empieza más o menos entre las 5 y las 6 de la tarde. Ok. Entonces empiezan a esa hora y entonces duermen todo el día. Y a veces la gente lo lleva a consulta y le dice, doctor, mire, todo el día pasa en su casita y no se levanta. Bueno, es algo completamente normal. En ellos hay que tener mucho cuidado porque la dentadura se les puede dañar. Son animales que no son tan longevos en muy poco tiempo. Y eso lo debemos de saber desde que los adquirimos porque a los 3 años se va a morir. ¿3 tiempos? ¿3 años? Y ya debes de tener conciencia de eso porque si no vas a sufrir demasiado. Y los, por ejemplo, los cobayos, los conejos. Ahora, mire, les voy a dar un tip para los cobayos y para todos los roedores. O sea, cobayos, hámster. Los conejos son lagomorfos, tienen un cuidado un poquito diferente a los cobayos. Pero comen lo mismo, ¿no? Parecido, pero no. Parecido, pero no. Ya ven, son excelentes datos. Entonces, ahí es donde la gente se confunde. Entonces, para los roedores, los ratones blancos, o sea, los cobayos y los hámsters, mire, es fundamental, y usted apúntelo. Ahorita saqué su celular y grábenme y me etiqueten en Instagram. Entonces, los cobayos, los hámsters y las ratas blancas, o sea, los roedores de mascotas, todos los días nosotros debemos de comprometerlo y darle vitamina C. ¿Todos los días? Todos los días necesitan vitamina C de forma sintética. O sea, yo voy a comprar, me tengo unas tabletas que son efervescentes de vitamina C. En su pichinguita de agua se le echa todos los días una y esperamos de que se la tome todo y así la estoy cambiando. Pero eso es de por vida. ¿Por qué? Es parte porque ellos no pueden sintetizar la vitamina C. Entonces, se la tengo que administrar de forma externa. Y si no le damos vitamina C, le da una enfermedad que se llama ascorbuto, que los huesos, en vez de ser duros, se vuelven como hule y se mueren por eso. Entonces, ya sabes, adquirí un cobayo, regalaron un cobayo, hay que darle vitamina C todos los días. O sea, es un compromiso. Una mascota, recordemos que no es un par de zapatos, sino que necesita mucho cuido y crearle su propio ambiente. No, de hecho que sí. Y qué buenos los tips que nos está dando. Yo, por ejemplo, he tenido cobayos hace algún tiempo, ya no tengo. Porque, bueno, cuiden por favor siempre a sus mascotas. Cuídenlas. Les cuento que yo tenía dos cobayitos, luego esos cobayitos se reproducieron y tuvieron tres cobayitos y esos cobayitos después se hicieron diez cobayitos. Y esos cobayitos se hicieron un montón de cobayos. Y les cuento de que esos cobayitos, mi mamá iba a hacer una caja con un carpintero súper grande, una casa para los cobayos, tenía dos pisos y tenía escalera y todo. Era súper bonita, pero una vez que estábamos limpiando esa casa, los poníamos en jaulitas y en cajitas. ¿Y qué pasó? Y nos habían regalado un hermoso y precioso pastor alemán. ¡Canto padre! Ya sé qué pasó. Y el pastor alemán arrastró. Mire, ya sabes, lloré, lloré horriblemente porque el pastor alemán, solo tres cobayos me dejó de 20. Ya sabes, pues, a cuidar nuestra mascota. Y este 2023 nosotros venimos con mucho más consejos y más recomendaciones para que su mascota se mantenga saludable. Así es, así que muchísimas gracias, doctor. Nos vemos el otro año. ¡El otro año! No sé, todavía no se libran de mí. El otro año estamos aquí en Primera Hora en Mundo Animal. Así es, nosotros vamos a continuar con más Alototado.